¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la liberación se da luego de que no se pueda de alguna forma comprobar que estuvo realmente en ese lugar. En principio, cuando Reina sopló esta declaración, sostuvo que no estuvo y lo ratificó a través de testigos presenciales que deberán ser interrogados en el marco de la investigación. Y ante esa circunstancia y la falta de indicadores de peligrosidad procesal, nosotros como defensores solicitamos su recupero de libertad porque entendemos que la causa puede seguir su trámite con Reina sopa en el estado de libertad hasta tanto se resuelva y la fiscal hizo lugar a ese planteo. Ese millón de pesos que tiene que pagar como una especie de fianza, en caso de comprobarse que realmente su testimonio es veraz, que no estuvo ahí, que fue una denuncia falsa, ¿se le devuelve? No sé cómo se maneja en ese tipo de cosas. Sí, la fianza es justamente una garantía para asegurar la comparecencia del imputado al proceso. La única forma que se ejecutaría la fianza es de no presentarse, digamos. Después, si culmine como culmine el proceso, ya sea sobresaído, que es como va a terminar, o en su caso condenado, ese dinero debe ser restituido. Ah, ok. Viste que por ahí uno no entiende el tema de la fianza como ese, ahí quedó muy claro. Claro. Doctor, entonces también se puede realizar o están pensando en realizar una denuncia en contra de estos jóvenes por falso testimonio, por una acusación falsa, porque están dando testimonios similares, son más de dos o tres que están diciendo que fueron agredidos por una banda de jóvenes y quien estaba ahí también era Reynoso. Mire, lo primero es que la fiscalía disponga del sobreseguimiento de Reynoso. Después, una vez que eso ocurra, entendemos que la fiscal es una magistrada con muchos años de experiencia y muy capaz que si advierte la comisión del delito por parte de las víctimas, los denunciantes, deberá correr vista para que se investigue esa situación. Usted lo ha dicho, llama la atención que son no similares, son idénticos los testimonios. Bien. También ha tenido en otra oportunidad circunstancias similares, Bebelo Reynoso, ¿no? Antes que esto, alguna greja en la que se vio involucrado. ¿Esto también se pudo probar? No, tuvo un episodio anterior donde se concilió con las víctimas y ese proceso quedó extinguido, con lo cual, desde el punto de vista judicial, nunca se le determinó la verdad real si los hechos ocurrieron o no, digo. Bien. No sé si alguno quiere... Bebelo está previsto que viaje a Estados Unidos a integrarse a Minnesota. Si es citado a declarar, ¿lo puede hacer desde Estados Unidos o tiene que venir al país? No, no, no. En principio él no debía participar de nuevos actos procesales, pero puede pasar que surja alguna situación como la que usted plantea, y en ese caso ahora con la virtualidad que a la fuerza se impuso en los procesos, no habría ningún inconveniente. De hecho, por eso la fiscal lo autoriza a salir del país, no tiene que solicitar ningún tipo de autorización ni nada, simplemente dar aviso. ¿Usted recibió alguna consulta de parte del club sobre cómo es la situación de Bebelo? Nosotros estamos en contacto permanente con los representantes, y en principio él, por una cuestión contractual, la obligación tenía que cumplir el presentarse entre el 10 y el 15 de enero, que va a poder ser cumplido, así que con el club no habría ningún inconveniente. Bueno, es un relato, obviamente, relatos encontrados, no se entiende. ¿Reinoso conocía a estos jóvenes? ¿Estuvo en ese lugar, pero luego de que dicen haber ocurrido los hechos? ¿Hay como testimonios que no se entienden, no? No se entiende de dónde salió la versión, o la necesidad de inculpar a Bebelo Reynoso en este hecho. ¿Había alguna gresca, alguna pelea previa? No, Reynoso no los conoce, y no estuvo ni antes ni después en el lugar de los hechos. Él estuvo en un evento privado con unas 15 o 20 personas, donde estaba el hermano de una de las organizadoras de la otra fiesta. Quisieron ingresar a donde estaba Reynoso, les explicaron que no, porque justamente había un cantante, un rapero, si no me equivoco, y Reynoso, y querían evitar la multitud de gente, y se retiraron. Y a la media hora o a la hora, fue el episodio este donde habrían ocurrido las lesiones, y Reynoso no estuvo. De hecho, usted fíjese que una figura, con la popularidad que tiene Reynoso, se habría estado, por lo menos habría una foto con algún fan, y no hay nada de eso, ni ningún video, porque no participo directamente de este evento. Doctor, muchas gracias por esta información que nos brinda la mañana Elsa, y que tenga un buen día. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, importante conocer... Ay, chicos. Importante conocer lo que pasa con las fianzas, que uno a veces piensa que es dinero que sale, que se le da a la justicia, y uno piensa, ¿qué hace la justicia con ese dinero? ¡Suscríbete al canal!